El psicólogo Ludendor Susse Montiel insta a la población que en esta época de fin de año donde hay muchas actividades no deben de descuidarse con la pandemia del COVID, deben de mantener las medidas de prevención. Lo que estamos haciendo siempre es recordándonos de no caer en la infección del COVID porque no ha desaparecido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos a aglomeraciones siempre a buscar los regalos o a buscar las cosas de la purísima como tradicionalmente la población de Nicaragua lo hace siempre con las medidas correspondientes, el lavado de manos o llevar su alcohol o su alcohol y siempre el tapabocas. Y el distanciamiento social lo más que pueda. Usted llegue a su mercado a comprar y salga lo más rápido posible. Y bueno, eso nos va a garantizar de que tengamos una Navidad pues más tranquila a los que no nos hemos infectado. Ahora bien, siempre el respeto y por las personas que han perdido a sus deudos queridos y ojalá pudieran salir rápido de esta situación que no es fácil tener un duelo donde no has podido despedirte de tus familiares. Entonces siempre con los cuidados y pues nuestros pesares por las personas que se nos adelantaron en este año por culpa del COVID-19. Suce también insta a no descuidarse de las demás enfermedades. Yo creo que ya lo sabemos, es básico, importante el distanciamiento social. También les recuerdo que hay que cuidarse no solamente del COVID-19 sino de otras enfermedades que están establecidas en Nicaragua desde hace rato como el dengue, el chingungunya. Ahorita que pasó ya la lluvia, ya los zancudos están reproduciéndose en las charcas que han quedado en las botellas de agua. Entonces mi recomendación siempre es que busquen los criaderos de zancudos para eliminarlos y va a ver que vamos a evitar también esta tragedia de perder un paciente o a un amigo que esté padeciendo de este problema de dengue o de chingungunya, la estopirosis también con las ratas que se multiplican. Noticias 12, Darlene Tellez.